Presentar a nuestro bombón de cada mañana, bienvenido Montes Bueno, como estoy con la música de moda, Rodrié, te pusiste a tiro, Rodrié Pensaba que lo más moderno que ponías era cortico y su combo Pero que lindo, algo más romántico, algo más ¿Romántico? ¿Qué es eso? Yo conozco esto No, nada que ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Él dice la canción ¿Está de Rodriés, tampoco? El hermano de Rodriés, Ulises Bueno, ¿no es? ¿No es Ulises Bueno? El hermano de Rodriés canta también El otro aparente, ¿cómo se llama este? Me parece que es Ulises Bueno, ¿no? No, es que tiene la voz como... ¿Alguien tiene que hacer a Sam? Montes, ¿y usted su disco, su orquesta, lanzamiento, cuándo? Está media quieta la orquesta ¿En serio? Sí, 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 la tengo un poco en stand-by ¿Pero por qué? ¿Porque tiene mucho trabajo por otro lado? Mucho trabajo, mucho trabajo Mucha televisión, muchos programas Estoy conduciendo un programa sobre pesca deportiva En Canal Cable La chantada más grande que hay, la pesca deportiva, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro, sí, sí, sí ¿Cómo chantada? ¿Cómo chantada? Descubriendo al surubí Y cuando quieran... Está muy bueno Es pesca todo para tu raya Todos los que dicen Sí, sí, me voy a pescar Ah, es deportiva, lo devolvemos al agua Entonces no trajeron nada ¿Pesca deportiva y después lo devuelven? ¿Para qué van a pescar? Pero escuchame, amigo ¿Qué gracia tiene que pincharle la cosa? Además lo lastiman Claro Claro Claro, después lo curan Llevan a la veterinaria, lo curan Y lo devuelven Bueno, ganó Nacional Ganó Nacional ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están estudiosos! Nacional Cumplió con la lógica Y ya prepara el partido en la altura El Nacional derrotó 2 a 0 Academia Puerto Cabello Y ahora se enfrentará allá en la altura No importa, no nos importa nada Al Al-Wise Always ready Siempre listos Always ready, ¿qué son? Siempre listos Pero parece Al-Wise ready Parece un nombre de una pila La marca de una pila O poner un energizante eso Al-Wise ready Bueno, el bolso clasificó con una victoria Que le viene bien para seguir afianzándose Muchos no le dan importancia a esta victoria Porque el cuadro es flojo Pero le ganó a Puerto Cabello Y ese triunfo para Nacional Le vino al pelo A veces hay que decir las cosas Bueno, vamos a ver Toda la noche pensándolo Toda la noche Hoy saben qué día es 29 de febrero Y como bien lo dijo nuestra querida colega Cata ¿Qué somos colegas? Porque yo soy periodista también Y los chistes Cuando contabas chistes Ay, ¿se acordás? Y yo cuando hice una torta de jamón y queso Con la masa comprada ¿Cómo te quedó esa torta? Bueno, así que primero que nada Es el día del ñoqui Un saludo A ti, por supuesto Vamos arriba Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Un saludo grande a Sartori No, no, no Pero no por eso Porque se va a tirar Se va a tirar de candidato Ah Que lo escuché ayer No, perdón Se me mezcló la noticia No ¿Cómo le voy a decir eso? Este, sí Se tiró porque ya Se va a tirar Se nota Porque ya tiene el spot Ese que viste Que el viejo Valle le dice Tirate Que Sereng le dice Tirate Wilson le dice Tirate Y él se va a tirar Pero no entendió bien Porque el viejo Valle Por ejemplo Le estaba diciendo Tirate de un balcón No Es un chiste Es un chiste Romano va bien Juan Además Sartori Jamás sería ñoqui Jamás Porque en realidad Sería medio ñoqui Porque está cobrando Medio sueldo Por no presentarla En patrimonio Este, bueno Un feliz día Para todos Los comeñokis ¿No? Así como se llama Los comeñokis ¿Te gustan los ñoquis, Montes? Si lo hacés vos sí Pero si no, no ¿En serio? Bueno, hoy justo voy a hacer ¿No querés quedarte? Vuelvo Porque yo voy a la radio Y vuelvo por los ñoquis Bueno Me gustan los ñoquis de Cata Cata todo Nunca los probé Pero me gustan Ya sé que me gustan Pero no me gustan Esos que parecen Que parecen de masacote Así No, no Nubecitas Los voy a hacer Nubecitas Nubecitas Bien ¿A cuánto el ñoqui? ¿Eh? ¿A cuánto tenés el ñoqui? No, no De regalo van a hacer Tenés que hacer para vender Cata Cata si vende acá Se hace millonaria Pero los que comemos todos Si nos cobra todo Nos mata Y los de la cantina Contentísimos No, no Persona nobrata Y tenés una foto de ella ahí Bueno, señores Al fin Se dio lo que todos Estábamos esperando El general Retirado Malini Ríos Llegó a Tik Tok ¿No lo vieron? Manini aprovecha Manini aprovecha Para lanzar su cuenta Personal en Tik Tok Es una red social De mucha coreografía Tik Tok Marenita Vos que te gustan Las coreografías Entonces Manini Entró bien ya Con el baile Y ahora Va a ser el primer posteo Que ya dijo ¿No? El primer posteo Lo vamos a hacer Con Domenech Haciendo una coreografía Sincronizada Con la música Para Elisa Cojada en el piano Por Irene Y a ver la gente De Canal 12 A ver cuando me llaman Para ¿Quién es la máscara? Llamaron Llamaron a Vergara De Capincho No me van a llamar a mí Miren que linda Esta noticia también ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Esto me encanta ¿No vieron un video De que hay que Contratar a un trompetista Para tocar esto Así cuando van entrando Los novios No Y el trompetista toca Más o menos Como el flautista Esa que pone ¡Ay mi amor! Y van entrando Los tipos ¡Ay no! Claro Es el problema De casarse Después de la fiesta Claro Señores Casamiento De tres hombres En Uruguay Acá Fue un ritual De amor Señores Ahí viene Él es uno de ellos Ahí lo tenemos ¡Felicitaciones! Maestro Por ese casamiento Esa trieja El uno El uno es un tres maestro Yo acá estoy rascando Y rascándome Bueno El fin de semana En Uruguay Se desarrolló En un catacimiento Con poquísimos Antecedentes En el mundo Tres varones Resolvieron Unirse En matrimonio Simbólico No estamos hablando De una opción legal Son tres varones Que se aman Comentó Gabriela Los sabios Especialistas En ceremonias creativas Que fue Que ofició La cosa ¿No? Y bueno Esto es lindo Siempre hay que festejar Todo tipo de amor Todas las formas Que tiene el amor Con sus formas Con sus diferencias Con su diversidad Ahora esto puede traer Problemas también ¿Por qué? Porque tres hombres casados En una casa Imagina la cantidad De toallas húmedas Que van a dejar Por el tiri Por el cojo Ahí no Nadie la levanta Y nadie te rezonga Tampoco Ni me quiero imaginar Lo que va a hacer La etapa Dice what ¿Me entendés? Y nadie la levanta Porque son tres hombres No saben los hombres Hacer esas cosas Es más Los hombres no pueden hacer nada Dos veces No, Monta El nuevo hombre Se ha deconstruido Es diferente Sí, es verdad Yo estoy muy recauchutado También Otro problema Que tiene esto De casarse entre tres La cama La cama Está, lo resolvé Una cama grandota Extra queen Claro Andás a ver Capaz que no duermen juntos Duermen separados También Puede ser Pero hay un problema Con la infidelidad ¿No? ¿Por qué? Y porque si vos sos infiel No sos infiel a uno A dos ¿Entendés? Y cuando te querés separar Ya no va más Aquella frase famosa No sos vos No son ustedes Te cambian algunas cosas Ahora vamos a ver Qué dice la iglesia Cholo de todo esto Porque la iglesia Ay, estarás contentísimo Ay, no, no Debe estar contentísimo Sturlar está tirando cuetes No, pero no sé qué dirán Me parece que es una relación abierta Lo que tiene en realidad Sí, sí, sí Pero, claro, no es legal No se casaron legal No, no, legalmente no se puede Claro Porque además la iglesia Se ha condenado El casamiento entre dos personas Del mismo sexo Pero de tres no dijo nada Capaz que se les escapa Bueno, qué lindo Ahí estamos Esta la C Esta la C Top pizza Top pizza No me acuerdo No me acuerdo Mañana se los digo Mañana se los digo Traiga un papelito El 13 El 13 El domigote El domigote El 14 El 14 ¿En el bodegón? No, ya estuve No, ya fue ahí Ah, perdón, perdón Ahí ya robó Tiene que estar ¿Sabés qué pasa? Lo tengo en el celular Pero anoté otras cosas Y me quedó Andás a ver Me quedó Porque me mandan muchos mensajes Monte, ¿usted debe mandar audio hot? Eso que hablábamos en el arranque del programa Permanentemente 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 ¿Y los guarda o los autolíticos? ¿A Marta o a alguien más? No, no Los tiro Los tiro a Leter A la nube ¿Cómo a Leter? Pará Y el otro tema Nunca le pasó, Monte ¿Nunca le pasó De un audio hot Y mandarlo equivocado? Sí ¿En serio? No, pues esto es muy Monte, ¿no? Sí, sí Es muy Monte ¿A quién se lo mandó? Yo siempre se los quiero mandar a Marta Y me salen pa' Marianita Y me salen pa' Marianita Perdón, Mariana No, pero él le he mandado No me acuerdo a quién Pero he hecho cada lío No, no Hay uno que no lo puedo contar Ni siquiera lo puedo contar No, cuéntelo Ya les conté, ¿no? De una amiga que el marido y el suegro Se llamaban del igual Mismo nombre, mismo apellido Y mandó una foto Y dice que después se lo mandó el suegro ¿Era una foto hot? La foto hot Ay, la gran ciencia ¿Y? Qué bravo La borró enseguida Pero la había visto Para matar Está terrible Lindo lindo el domingo Andá, mirando la cara de su suegro ¿Le mandó una foto hot De la hija Al suegro? No, ella Ella se la mandó A su suegro En lugar del esposo Al suegro Algo el mundo El mundo piquió demencia Y ya está No pasa nada ¿A Marta no le dio celo a su pasado como actor porno? ¿No le dio en algún momento como algo? O lo aceptó de una Y bueno, él es lo que es Estamos en terapia de pareja nosotros ahora Por ese tema Sí Porque Marta no acepta Porque claro Ella, por ejemplo Pasa las películas mías Y ahí le vuelve la reminiscencia Porque ya hace tiempo que no va a votar Claro, por eso ¿Viste? Lo estoy haciendo Ahora estoy haciendo las porno con política ¿Ah, sí? ¿Cómo son? Yo empecé la porno Hice más diputadas que nunca Que trabaja allá Gracias a la vida Me acuerdo No Y que justo entraba el delivery Y se le metía para adentro Y ella Perdón Perdón Soy una senadora de la república Y todo así ¿Entendés? Después hice otra Muy linda también Ajá Te doy hasta que a Morín Valle Saiga presidente Y Y ahora estoy haciendo una a la nueva Veníte con Vergara Que la vas a pasar bien Y hay mil, ¿no? Hay mil Hay mil Claro Hay mil Pasá que está el cabildo abierto Pasá que te espero con el cañón cargado Bueno, Fray Ventos Cae banda que robaba rueditas ¿En Fray Ventos? Rueditas La ruedita de los contenedores Ayer te juro que leí ese titulet ¿Cómo rueditas? Volvés a la nota A mí me pasó lo mismo A la nota porque dije Esto no puede ser cierto ¿Cómo rueditas? La ruedita de los contenedores Sí O de lo que sea De lo que sea Parece que son carísimas Sí Por ejemplo Vos venís en skate Venís en skate Te agarran entre dos Uno te agarra Te contiene El otro te agarra el skate Saca el destornillador Saca la ruedita Y te devuelve la tabla Porque ellos son solo de ruedita De ruedita Es la banda de la ruedita Ellos te ven dos mil Cinco mil dólares Ahí no te lo llevan Ruedita Te ven una ruedita y va Todo tipo de ruedita Ruedita de avión Ruedita de tren Ruedita de barco La rueda rueda Hasta rueda Y chorizo rueda ¿Rueda de barco? ¿Te gustó? La policía de Río Negro Desmanteló en las últimas horas Una gavilia Que se dedicaba al robo Y veinte ilegal De rueditas de volquetas De residuos Según el reporte Robaban las volquetas De las volquetas Así que Muchos piensan que esto es Don Mango No Vendían cada ruedita A mil pesos Hicieron treinta contenedores Que son cuatro rueditas O tres por cuatro doce Ciento veinte palos De ruedita En una semana ¿Entendés? Claro Esto no tendrá ruedita No, no A ver ¿Dónde está el contenedor? ¿Dónde está el contenedor? Ojo que todo Esto tiene ruedita Ah, esto tiene ruedita Ay, Dios El entretenimiento